¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima cartera tamaño mediana de la marca Fossil. Esta hermosísima cartera viene confeccionada en piel, como pueden ver. Es de color negra y cuenta con herrajes en tono dorado. Bueno, esta cartera, digamos que de cierta forma tiene dos frentes, porque si la ves así, este podría ser un frente, o si la ves así, este podría ser otro frente, porque aquí está la inscripción de Fossil, y en la parte de enfrente la marca de Fossil viene aquí adentro. Entonces, bueno, digamos que podrían ser dos frentes, dependiendo del gusto de cada quien. Empezamos por la parte donde cuenta con un tarjetero. Esta cartera incluye este tarjetero totalmente extraíble, lo cual es una cosa maravillosa, porque pocas, muy muy pocas y cuantas carteras traen tarjetero extraíble. En este caso, esta cartera es de mujer, entonces, pues es muy raro que traiga tarjetero extraíble. Normalmente solo las carteras de caballero lo traen. En la parte de adentro se abre tal cual como ven con este clip, se abre, y en la parte de adentro vamos a encontrar uno, dos, tres, tres espacios de almacenamiento para tarjetas o identificaciones, y aparta acá otros dos espacios o compartimentos para tarjetas e identificaciones, o lo que tú gustes poner. Aquí vas a encontrar el libro de instrucciones de cuidado, y en el interior vas a encontrar este espacio para almacenamiento, y más espacio para almacenamiento. Aquí también vas a encontrar la etiqueta de fósil, y en la parte superior también más espacio para almacenamiento. La parte principal, que es donde pues van los billetes, aquí está, viene forrada en tela, el interior también es de piel, es suave al tacto, y la verdad está bastante, bastante lindo. El color combina perfectamente con cualquier vestimenta, y pues como ya les había mostrado, trae el detalle de fósil, a ver, ahí está, el detalle de fósil en el clip al abrirlo. La parte de atrás trae un cierre para que guardes monedas, cambio, suelto, feria, o como tú le digas, y pues también tiene el detalle de fósil de la marca, y pues también viene forrada con tela. Esta hermosa cartera es tamaño mediana, como pueden ver, 100% original, totalmente nueva, y ya se encuentra disponible a un precio de locura en Mercado Libre. Amigas y amigos de Mercado Libre, les enviamos un súper saludo, les agradecemos que pasen a ver nuestro video, ¡cuídense mucho!